Campeño, una cara distinta, ¿cómo está? Muy buena. Hola, muy buena, Miguel. Pues sí, la verdad es que con tres puntos, la verdad es que el estado anímico es distinto. Nada que ver con el partido de la semana anterior, entiendo. A ver, es que el día de lluvia yo creo que no estuvimos mal. Lo único que, como te dije al final, yo creo que los jugadores son conscientes de lo que se juegan cada semana, empiezan a temblar las piernas, tienen miedo a no fallar, y eso nos hizo debilitarnos los últimos diez minutos y encajar un gol en una jugada aislada y no poder sumar tres. En cambio, esta semana, fíjate, la historia del partido cambia, nos ponemos 0-1 en el minuto 2 y hay que remontar, y encima en tu casa. Yo creo que el equipo dio un vuelco, se fue para adelante, lo buscó, lo buscó hasta que lo consiguió y a pesar de meter tres goles, fallamos muchísimas ocasiones de gol, que es una tónica habitual, por desgracia, en nuestra situación. Pero bueno, muy contento por sumar tres puntos por los chavales que se lo merecen, que están trabajando muy, muy bien y bueno, se merecen todas las alegrías que podamos. ¿Mejor arranque posible de la segunda vuelta? Bueno, claro, el primer partido de ganas, cuando en la ida perdiste, pues sí, muy contento. Pero bueno, esta semana tenemos otro partido importante en Alboraya y bueno, vamos a ver que somos capaces de conseguir fuera de casa que, bueno, yo creo que es el objetivo. Y sumando partido a partido, quedan 16 finales, tienen que intentar sumar los máximos puntos posibles. Está bastante igualado por abajo, ¿no? Sí, yo creo que esto se decidirá entre los seis, siete equipos de abajo, ¿no? Yo creo que Alcira, Kerme, Costa City, Jove, Tabernes, nosotros... Yo creo que entre esos seis, igual se mete primer toque o el otro día San José, no lo vi muy, muy bien, pero es verdad que tiene dos delanteros de máximo nivel y eso le da muchos puntos. Pero bueno, yo creo que entre los seis, siete, ocho equipos máximo estará la pelea por el descenso. ¿Usted confió desde el principio de la permanencia? Sí, bueno, yo creo que a nivel individual tenemos una plantilla bastante sólida para la categoría. Lo que pasa es que es muy difícil hacer cohesión grupal o formar un grupo de gente tan distinta o como se suele decir, ¿no? Cada uno de una madre y un padre. Pero bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo, vamos tocando teclas, intentando encontrar la comodidad del futbolista, el sistema que ellos encuentren más cómodos, que podamos sacarle más rendimiento a máximo número de jugadores posible y a funcionar a través de eso. Dígame algo también del juvenil y del infantil, que además el infantil va muy bien también, por cierto. Bueno, pues el juvenil ha tenido altibajos, yo creo que, bueno, estamos bastante lejos de los puestos de ascenso a playoff, luego se han metido otros equipos como Pablo Ilesia y el Dense, que están por delante, pero bueno, seguimos creyendo y mientras hay vida y esperanza, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo que va a seguir dando guerra aquí hasta el final, sobre todo por lo que compiten los chavales y lo que los ha hecho competir Oscar Díaz y hay que seguir creyendo en ellos, ¿no? Que yo creo que están haciendo un temporada si consiguen un objetivo. Y luego el infantil, pues que te voy a contar, ¿no? Yo creo que es el equipo más solvente del club, solo ha perdido un partido lo que va de campeonato, en casa, encima, contra Costa City, lo demás lo ha sacado con victoria, un empate que hemos dejado escapar. Bueno, el objetivo yo creo que es ese, ¿no? Yo creo que tiene tanto un cuerpo técnico con Cristian Rubén y Luis y una gran plantilla que hemos conseguido retener a pesar de que algunos jugadores están para estar en la autonómica. Bueno, yo creo que es una gran plantilla y se puede conseguir el objetivo. Sí, sí, claro que sí. Sería un bombazo la permanencia del cadete, el ascenso del infantil y vamos a hacer el juvenil. Bueno, vamos a ver aquí hasta el final, ¿no? Yo creo que si conseguimos el ascenso con el infantil y sobre todo la hazaña de salvar al cadete, porque luego también tenemos al infantil C que está metido ahí en puestos de ascenso al preferente infantil, y eso nos daría las máximas categorías igual que tenemos en cadete, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo es conseguir el ascenso de estos dos infantiles, salvar al cadete y que pelee juvenil hasta el final, porque en el juvenil tenemos la misma tesitura. Si por un casual el juvenil A llegase a zona de promoción de ascenso, date cuenta que el B va primero en primera y también podría conseguir el ascenso preferente. Entonces yo creo que sería ya un poquito el techo de Elda Unión o de Elda en general, que yo creo que esto lo tienen que disfrutar los chavales de aquí de la ciudad. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad?